Hola y bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es C-Sims y hoy es lunes de SpewBuild y esta es la casa que vieron ayer en el reto de las décadas si no sabes absolutamente nada de lo que te estoy hablando y llegaste aquí por primera vez a mi canal hola cómo estás bienvenido bienvenida tengo un rato que se me retó las décadas si quieres ver más en mi canal en la parte de lista de reproducciones puedes ver todos los episodios ya vamos 65 episodios ahí no es demasiado es en serio es demasiado y antes de continuar por favor suscríbete si no lo has hecho eso es una resolución que tienes para este año nuevo sobre todo si te gusta este vídeo dale me gusta y me hagas un comentario abajo sobre qué te pareció esta casa este es el primer SpewBuild del año no lo puedo creer de verdad que rápido se ve que rápido y que lento había un momento en el año pasado que yo le decía a mi novio pero porque tarda tanto en terminar este año de piiii este de verdad hubo un momento de que yo dije no yo ya quiero que se acabe este año y a la vez no pues de verdad el 31 tuve fueron sentimientos demasiados encontrados lo que tuve quería que se terminara pero a la vez como que no quería que se terminara porque era como como dejar una parte de mí atrás una parte muy importante de mí atrás que no estaba lista para para soltar pero son son cosas inevitables que que pasan en la vida y y que uno eventualmente tiene que aprender a vivir con ellas doy gracias a la vida porque mi novio estuvo conmigo durante todo el proceso y durante todo ese día estuvo conmigo apoyándome dejándome sola cuando necesitaba estar sola y y estuvo ahí eso es lo más importante que estuvo ahí y la verdad es que desde que comencé a vivir sola los años nuevos no son lo mismo a ver cuando uno es más joven tal vez muchas personas se puedan sentir identificadas con esto cuando uno es joven uno tiene como esa como esa idea de que el año el próximo año va a ser mi año cuando creces te das cuenta de que puedes empezar en cualquier momento del año no necesariamente tiene que ser el primero de enero entiendo la razón de empezar el primero de enero por eso empieza un nuevo año empieza como renovado la generación renovada pero la verdad es que puedes hacerlo en cualquier momento del año por eso es que el año nuevo para mí realmente no 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 implica tantas cosas esa es la verdad pero lo que sí implica es que este año estoy casi segura de que se va a terminar el resto de las décadas y estoy como que friqueando porque no puede ser que este año se vaya a terminar obviamente sabía que se iba a terminar en cualquier momento no no sé no sabría decirles que fecha se vaya a terminar el resto de las décadas creo que no sé estamos en la década de 1960 para los 70, 80, 90, los 2000 y el 2020 faltan 5 temporadas todavía y a mí aproximadamente me toma como un mes y medio terminar cada una entonces ya serían sí yo creo que como para ver enero febrero marzo abril mayo como en junio julio se terminaría el resto de las décadas más o menos espero si la vida me da hasta ya yo espero que sí que no pase nada por favor toco madera ok ahí toque madera pero sí luego que se termine el resto de las décadas me imagino que voy a continuar con el reto legacy si ustedes no lo han visto vayan y véanlo por cierto esa mesa se están diciendo susan por qué no hablas de la construcción ahí lo están viendo están viendo la mesa esa es de pandasama es un mod que espero usar bueno ya no voy a poder usar levet samaria se llevó a la bebé así que ese cuarto va a quedar así bueno es que bueno benjamin benjamin es es un terremotico de verdad así que yo entiendo samaria que se haya llevado a su muchacha que no me lleva a mi muchacha voy a ser feliz yo sola no puedo andar con con este no sé picaflor pero a mí me encantó me encantó decorar esta casa yo de verdad tengo esperanzas de que ven entre sus cabales y vaya y cambie y busca samaria y sean felices para siempre pero no sé a veces a mí no me gusta terminar las historias con finales felices la verdad bueno y tiene el mejor ejemplo fue delta que la pobre nunca tuvo suerte en el amor nunca pobrecita o sea verdad ella no no murió murió molesta como decimos en mi pueblo murió arrecha de que le haya un sí fiel otra vez estaba tan feliz con ángel y pum ahí está igualmente con haro bueno haro se lo merecía a la década de 1920 se merecía morir así es que es demasiado malo a ver Nancy oh my god luego yo no se topo 200 videos me acuerdo del nombre de la novia de Katherine Nancy a ver esta casa sí esta casa tiene como que esa vibra de los 60 de verdad estoy como yo siento que debería quedarme con una sola casa pero lo que les pasa lo que pasa es que si me quedo con una sola casa entonces voy a tener a todas no a todas pero si voy a tener por mucho tiempo las dos generaciones juntas y la verdad no es algo que a veces yo disfrute porque manejar demasiados sims se implica manejar demasiadas historias y a veces yo me desconcentro y cuando me desconcentro cuando suceden muchas cosas al mismo tiempo me abrumo o me aburro entonces he tratado de que no pase eso porque a mi me gusta mucho el reto de las décadas y como yo sabía que iba a ser un reto extremadamente largo yo dije yo quiero hacer un reto en donde yo no me tenga que estresar tanto en donde yo quiero jugar y relajarme que pasen cosas en drama y todo lo demás pero un reto en donde yo no tenga que editar en donde yo no tenga que pensar tanto en donde sabes no implique yo estresarme por el juego no ha pasado todavía lo único que me estresa más es con las construcciones de las casas entonces he pensado yo bueno pero podría quedarme forever and ever en una casa pero la verdad es que no no porque si no voy a tener este varias varias generaciones metidas en una casa me da fastidio no me gusta manejar tanto sims esa es la verdad he manejado demasiados sims los que han visto el reto de los 100 bebés yo he tenido la casa full y yo me vuelvo loca y a veces simplemente no le presto atención a los demás me enfoco nada más en una sola persona en uno o dos sims máximo 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 ya después no me importa los demás que se vayan que se mueran lo que sean y no es la idea la idea es que ustedes puedan ver una historia una línea de historia y todo lo que le pasa a los sims que conviven en las casas ¿no? pero sí por eso es que me gustan las casas pequeñas o sea el número de sims de familias pequeñas no soporto jugar con tantos el reto de los 100 bebés oh my god he pensado que este año es el año que debería volver el reto de los 100 bebés pero definitivamente tiene que ser después de que yo termine el reto de las décadas porque no puedo tener el reto legacy el reto de 100 bebés y el reto de las décadas a base de too much uno de los retos se tiene que ir el reto de las décadas sí me ha estado gustando va lento eso sí va lento pero la verdad que es como algo un poquito más refresh porque no tengo tantas reglas la verdad y con el reto de las décadas a pesar de que yo tengo mucha libertad porque yo voy acomodando las reglas a como vaya jugando porque algunas o sea cuando se escribieron esas reglas ya tenían no tenían pocos packs no sé yo lo que hice fue también como pensar y investigar y ok puedo hacer esto no puedo hacer esto como vamos a hacer por ejemplo en el caso de que se van a la guerra y cuánto tiempo van a estar fuera esas cosas así pues pero el reto de las décadas sí tengo mucha más libertad puedo usar todos los packs sin ningún problema puedo usar el teléfono sentirme culpable por ejemplo y no lo bueno y malo yo creo que sí bueno y malo es que el reto de Legacy no puedo mover a los a los a la familia del lote eso me da libertad de crear lo que a mí me dé la gana en ese espacio que ya está ahí establecido pero vamos a ver qué es lo que va a pasar en el reto de Legacy y sobre todo qué es lo que va a pasar en el reto de las décadas como y claro puedo creerlo que ya va estemos en en la década de 1960 y que pronto vamos a estar en la década de 1970 yo creo que una de las décadas que más me llamaría la atención definitivamente serían los 80 tal vez los 90 los 90 es mi década de verdad yo creo que voy a aprovechar y voy a voy a colocar así a a a vestir así todo noventoso me voy a divertir demasiado se voy a recordar demasiadas cosas en fin ya me voy espero que hayan disfrutado el Spiel Build y que este hayan disfrutado de todo lo que les hablé como les dije no me gusta tanto comentar los Spiel Build de exactamente lo que estoy haciendo ya lo están viendo me gusta hablar de todo y a la vez de nada como yo les digo nos vemos mañana con un nuevo video de reto de las décadas y recuerda que si aún no te has suscrito resolución de año nuevo te lo repito suscríbete dale like y déjame un comentario abajo en todos mis videos que eso me ayuda me ayuda a llegar a bastantes personas aunque ustedes no lo crean mientras más ustedes comenten más personas me pueden este me pueden ver se pueden suscribir yo sé que ustedes me quieren nada más por ustedes yo lo sé que ustedes no me quieren compartir pero es momento de dejar ir es momento de soltar abran las alas compartanme nos vemos entonces mañana con un nuevo episodio de reto de las décadas estoy emocionada vamos a ver qué es lo que va a pasar qué es lo que es con Ben yo no sé yo no sé de verdad no tengo ni idea de lo que va a pasar con ese niño me tiene mal de verdad vamos a ver si si entran sus cabales vamos a ver no sé de repente ve la libertad y dice wow libertad soy libre no tengo hija no tengo esposa voy a hacer lo que quiera voy a hacer lo que quiera de eso tengo miedo voy a ser sincero tiene una casa para él solo oh my god bueno vamos a ver vamos a ver qué es lo que va a pasar espero que tengan un lindo día un día un día un lindo día un lindo día y una linda semana hoy es lunes 3 de enero oh my god bueno sí me voy nos vemos y nos escuchamos entonces en un próximo video bye bye